Bueno, estamos en el momento de definiciones. En días pasados tuvimos las definiciones de carácter político-electoral en términos del convenio de coalición que tenemos y se realizaron primero las convocatorias y posteriormente los registros. El convenio de coalición informales en primer término genera la precisión el Distrito Federal 01 que era convenido para el PRI, el 02 que era convenido para el PAN, el 03 para el PRD y el 04 para el PAN y se hacen una serie de ordenamientos en los siglados. En el 01 es PRI y con derecho en el término de siglados, en el 02 es PAN y permite a través de un convenio, un acuerdo político realizar el siglado de un perfil muy ciudadano que estaba participando en el PRI pero es un perfil muy ciudadano y en el 03 también otro perfil muy ciudadano que se registra en el Partido de la Revolución Democrática. El 04 es del PAN y conocemos que se realizaron sus registros hasta este momento. Estamos en la etapa de dictaminación. Algunos distritos ya avanzaron. Yo creo que lo que resta de la semana estarán todos los dictámenes aprobados y en la etapa de lo que corresponde a lo federal estará avanzada. En términos de su negría registramos también lo que corresponde a la Fórmula 2 del Senado. Entonces ya avanzamos todo esto y nos permite estar realizando los trabajos internos para prepararnos. La próxima semana iniciarán de manera interna los aspectos de construcción apenas del andamiaje para llegar a lo que corresponde a la elección local que todavía estamos hablando aproximadamente unos 12 días más donde andaremos en sus tiempos correspondiente a convocatorias. Convocatorias que tienen un periodo en el cual tienen que estar publicados y luego iniciarán registros. Ya se registró en el caso de la Fórmula 2 para el Senado. Se registró a nuestra amiga Rocío Rebollo y afortunadamente el proceso avanzó de lo mejor. En todos sentidos, ¿a qué me refiero? Fue ante un registro único. Estamos hablando de una candidatura de unidad la cual ya fue resuelta favorablemente.